Nos enseñan a hacer un correcto, no romper nunca las velas No hay manera de que desaprendan Piense en patriotismo si te chingue las barreras Más diversidad para comprender Quiero más potencia para recorrer Una ineligencia para mantener La virtud de ver donde otros ni siquiera creen Haz un edificio mundial, algo de disrevelar La capacidad de los ingenios que tiran La suma vuelve a flotar, la suma y la humanidad Cuentes mil veces, guema bella de espinas Dedicado a los mentidos, son problemas Por mirar que me acerriden en crecer su valor Esperanza de la ignorancia, a ver si quieren unirse Porque para ellos es lo que ya son Todos van a entiendan que eso es lo que hay Si avanzamos mejor que vosotros nos ayudan Y por lo que nos hace, hacemos al paso Estando yo vacío y vemos que de lleno el vaso Con nosotros hasta que jueguéis Disfruta la magia de historiales la Biblia Y dejaré de preocuparte ya en los casos Porque no existe nada por debajo del caso Yo cama, lo mano ya ha pasado Yo estaré a tu lado para apartar todo el daño que te hayas causado Nada está perdido, piensa tu llegado Es el momento de dejar a un lado del pasado Y si no hagas los ojos nunca podrás ver la luz Quítate ya esta venda y los tragos de la luz Porque solo tú puedes ser mejor que tú Con un poco de tu y la adecuada actitud El miedo a fumitar y los dos está enganza La vida de la pudea y mi lima la pisa descarta Y mientras lo que no está de todo es posible El destino tiene una historia pero de cifra Si tu hermano levanta, dame la palo y aguanta Y el tiro, coge todo lo que te haga falta Un valiente no canta, pero las lágrimas salgan la solución El tener la cabeza alta le resulta Todo lo que tu corazón suelta De cagar tus baterías pa' subir la cuesta Hay veces que la necesidad se manifiesta Si no se superan por tu aire, la ecuada no está Siempre puedes contar contigo Si me necesitas puedes contar contigo Con lo que haga falta puedes contar contigo Nunca olvides que aquí tienes un amigo Con las caracitras eso es lo que hay Si avanzamos es porque vosotros nos animáis No importa lo que pase, saldremos al paso Está medio vacío y vemos medio lleno el paso Venga con nosotros hasta que floteis Y suda la magia de Soriano y David Blaine Deja ya de preocuparte, ya nos casó Pues no existe nada por debajo del fracaso Bueno pues vamos a seguir aquí Porque mi hermano Soriano ahora me dejó hacer un temilla Pa' que descansen ellos un poco Viene mi hermano Zeca, wanna kill you, wanna strike